Después de el rechazo que tuvo Jesús, que nos lo decía el texto de ayer, el rechazo en la tierra de los genes arenos, después de que ha liberado al endemoniado de Gerasa, recordemos la tierra de los genes arenos, allí le dicen, bueno, sumarse tan chirriado, pero por favor, váyase para su casita. Entonces Jesús se embarca y es el texto que a continuación escuchamos. Jesús llega entonces al otro lado de la orilla del lago. Es decir, a tierra de los judíos. Salió del mundo pagano y entró de nuevo a la tierra de los judíos. Ayer el texto nos presentaba con el endemoniado de Gerasa toda esa cultura que envolvía el mundo pagano. Y esa cultura es la radiografía que nos hablaba, que nos describía el texto, describiendo, pues, por supuesto, al endemoniado de Gerasa, que decía que estaba en los sepulcros, en fin, eso ya lo vimos ayer. Entonces nos hacía una radiografía de la cultura que envolvía o que envuelve el mundo pagano. Ahora es interesante el texto porque nos describe la cultura que envuelve al mundo judío. Ayer era el mundo pagano, hoy es el mundo judío. La cultura, ese domo que cubre al mundo judío. ¿Y cuál cultura? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy nos toca el tema dos mujeres. Una que sufre de flujos de sangre 12 años y una niña que se muere a los 12 años. ¿Cuál es esa cultura que envuelve al mundo judío? La cultura de la ley. Aquella ley que en una u otra manera tiene al margen a la mujer. Que ha marginado a la mujer. Y en dos circunstancias, por supuesto. La primera, una mujer que por tener flujos de sangre era considerada impura. Porque ustedes saben, yo se los he dicho acá, la sangre para los judíos, tocar sangre hacía que aquel que tocara la sangre pues quedara impuro. Quedaba impuro. Y entonces, esta mujer era impura. La ley, ¿cierto? La marginaba. La marginaba. Por su condición de mujer. La marginaba. Pero también la marginaba por su enfermedad. Y es interesante ver que el texto dice, mire, si había gastado toda su fortuna. Es decir, fuera de estar marginada, su realidad de enfermedad la llevó a un proceso de empobrecimiento. Se ha gastado toda su fortuna. ¿Y ha mejorado? No, no ha mejorado. Ni la cultura le permite a ella salir adelante, por su condición, por supuesto, ni su enfermedad le permite salir adelante. Al contrario, la ha ido marginando, la ha ido marginando. Y si ayer decíamos que la realidad social llevó a marginar, la realidad social del mundo pagano llevó a marginar hasta situaciones de muerte a este ser humano, hoy vemos lo mismo. Pero es curioso, en nombre de una ley, en nombre de la ley se ha llevado al ser humano, a la mujer, a la marginación, hasta situaciones de qué? De muerte. Ya lo vamos a ver con la niña de 12 años. Ha vivido 12 años e inmediatamente muere. Bien, entonces esta mujer que está prohibida de acercarse, de acercarse y de tocar a un hombre, porque se supondría, primero, que lo prohibía la ley, y segundo, que quedaba el hombre impuro. Entonces esa es la realidad. Ahora encontramos, encontramos a la niña de 12 años. Eso implica que cumplidos los 12 años, entraba inmediatamente a la pubertad. Y como mujer, entonces ya quedaba inmediatamente marginada. Inmediatamente quedaba marginada. Esto es lo que envuelve esta realidad, esta cultura, a la mujer. Y pudiéramos también ahí de pasadita pensar en todos los marginados. Una ley que los lleva a qué? A una situación incluso de muerte. La niña ha muerto. No hay posibilidades. No hay posibilidades de ella en esa cultura. Segundo aspecto, y perdón, antes de pasar, porque no hay posibilidades de vida, digámoslo así, no hay posibilidades de vida en esta cultura. Es interesante que quien se acerca a Jesús, el papá de la niña, se llama Jairo. Jairo se llama el papá de la niña. ¿Y es quién? ¿Qué papel tiene? ¿Qué función? Jefe de la sinagoga. Es decir, no es cualquier persona en el mundo judío. ¿Él ha encontrado una respuesta para su hija en el mundo judío? No. Por eso es que acude a Jesús. Vuelvo y les leo el texto. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi hija está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Es un jefe de la sinagoga que reconoce a la persona de Jesús. Y por eso se postra ante la persona de Jesús. ¿Ha encontrado respuesta en el mundo judío? No la he encontrado. Ahora busca una respuesta, ¿quién? En la persona de Jesús. ¿Qué hace esta mujer que tiene problemas flujos de sangre? Encuentra una respuesta en la persona de Jesús. Una solución para su realidad en la persona de Jesús. Bien, damos un paso. Y hay un elemento fundamental. ¿Y cuál es ese elemento fundamental? La fe. La fe. Ayer el mundo pagano le decía a Jesús, váyase. Hoy es el ser humano que se acerca. Hoy es el ser humano que le dice, venga. Venga. ¿Y por qué se acerca? ¿Por qué le dice, venga? ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental. La fe. Eso es lo que Jesús le va a decir a la mujer. Jesús comienza a preguntar, ala caray, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dirán, ay, pues por favor, a ver, a ver, Señor, a ver, a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Señor? A ver. Su merced es que todo el mundo lo apretuja, que todo el mundo lo está tocando y pregunta a la cara de quién lo ha tocado, por favor. Entonces Jesús dice que la mujer, viendo lo que pasaba, pues se acercó, dice, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Cuando la mujer les ponía todo eso, eso le dice Jesús. Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Y mire que en ese momento llega la gente de la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, y le dice, ¿para qué molestan más al maestro? ¿Para qué? Si la niña murió. Entonces Jesús que alcanza a escuchar dice, No temas, basta que tengas fe. Es decir, el elemento hoy es descubrir a la persona de Jesús. Reconocerlo. Reconocer lo que es Él. Pero no solo hizo. Es reconocer que en la propuesta que Jesús está planteándole al pueblo, el ser humano tiene posibilidades de vida. Nadie se imagina. Todos tenemos una posibilidad de vida en la persona de Jesús. Pues pues repito, cuando Jesús dice, basta que tengas fe, es reconocer a la persona de Jesús. ¿Quién es la persona de Jesús? Pero no solo esto. Es reconocer, es descubrir, es comprender que este espacio que Jesús está creando, es decir, su planteamiento, digámoslo de esta manera, su comprensión sobre la vida, que parte, por supuesto, de la comprensión que él tiene de Dios, que él está experimentando con el amor de Dios. Esa experiencia lo lleva a qué? A plantear una manera nueva de ser y de vivir y de relacionarse con Dios. Ese es el espacio que Jesús está creando. Un espacio nuevo donde el ser humano entra en una relación con Dios. Y en ese espacio que Jesús está proponiendo, el ser humano, aquel que es marginado, aquel que puede estar en situaciones de muerte, puede que encontrar, encontrar la posibilidad para seguir que viviendo. Hasta que tengas fe, es decir, reconoce, comprende y comience que a vivirlo. Y comience a vivirlo. Es decir, permita que Dios obre dentro de usted. Permita. Adéntrese. Muevase en otro espacio. Muevase en otro espacio. Muevase en otra relación distinta con Dios. Mientras se margina, Jesús involucra. Mientras ya no hay posibilidades, en Jesús está la posibilidad. Mientras incluso la misma ley podía marginar. Una ley que, por supuesto, era en el nombre de Dios. Podía marginar. Jesús dice, ahora usted tiene un papel protagónico. Ahora usted descubra su verdadera dignidad en la persona de Jesús. Y es eso, el acercarse, el decir, venga. Ven, Señor. Ven y coloca las manos sobre mi hija. Ven. O qué. O acercarse, como el amor lo hizo. Y descubrirá ahí la posibilidad de la vida. Mientras, ayer era, mientras el mundo pagano era la radiografía de oprimir y llevar al ser humano por toda esa estructura de mal, de manipulación y de esclavitud al ser humano, hoy es, en el mundo judío. Cómo la ley podía llevar a la marginación a una mujer, o a las mujeres, en general. Y descubrí que entonces, en la propuesta de Jesús, uno puede volver a tener la vida. Todo ser humano. Todo ser humano. En Jesús no hay marginación. En Jesús no se imagina. No. En Jesús todos tienen una qué. Una posibilidad. ¿Dónde descubrir qué? La vida. ¿Dónde descubrir la esperanza? ¿Dónde volver a vivir? ¿Dónde volver a vivir? Y es, si ayer llevaba al extremo la realidad, una legión, hoy lleva al extremo la realidad, está muerta. No sé si me voy a entender. Hasta el extremo la realidad. ¿Para qué? Si ayer era llevar al extremo la realidad, para mostrar el gran poder de Jesús. Oye, llevar al extremo la realidad, para decir, usted tiene una posibilidad en Jesús. Una no. La posibilidad de su vida en Jesús. No hay otra posibilidad. Es Jesús el que nos da la vida. Es Jesús el que nos involucra. Es el Jesús que nos vincula a la experiencia de Dios. Y podemos encontrar, todo ser humano puede encontrar en Jesús esa posibilidad. Digámosle al Señor que nos ayude, que aumente nuestra fe. Que ustedes y yo descubramos, y creo que Algoná se lo decía, que ustedes y yo descubramos que si el mundo, si la realidad puede tender a imaginar o puede tender a discriminar o puede... Usted descubra en Jesús que siempre estará ahí. Que siempre estará ahí. Abriendo un espacio para usted. ¿Un espacio para qué? Para que ustedes y yo nos relacionemos con Dios. ¿Un espacio para qué? Para encontrar el sentido de la vida. ¿Un espacio para qué? Para encontrar el verdadero valor de uno. Y de valorarse como ser humano. Y de quererse como ser humano. Y de saber que uno con Jesús puede seguir adelante. Acerquémonos. Acerquémonos. Los que están lejos, los que están cerca, acerquémonos a Jesús. Y dígale Señor, yo en Ti encuentro la vida. Solo en Ti Señor. Hoy me acerco a Ti. Dame Tu vida. Hoy te reconozco. Hoy reconozco la propuesta Tuya. Hoy quiero que acceder a ella. Hoy quiero entrar en esa dinámica Tuya. Porque solo en esa dinámica, solo en ese espacio, solo en esa comprensión, podré tener que, la vida, pueda encontrar el verdadero sentido de mi existencia. El de ustedes y el de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy en día, hoy en día, siempre, por los tíos, los tíos, los tíos. Amén.